muy buenas a todos chavales y chavalas el remember v2 bueno cuando veáis estoy yo seguramente esté en francia disfrutando de bueno pues de unas pequeñas vacaciones no de fin de semana y bueno pues continuamos continuamos con la serie 3 de 3 se llama ya vais a ver bueno en este en este en esta serie vale suelo poner un par de partidos e incluso suelo dejar uno completo para que lo veáis en este caso bueno como me quedan impares voy a poner 5 voy a poner 5 no me quedan 5 partidos quiere decir entonces en este en este capítulo voy a poner 3 vale 3 de los 3 de los 3 de los capítulos que tengo grabados vale así es que bueno ya tengo grabados también los otros dos lógicamente no decir lo que pasa pero bueno ya estáis viendo que empiezo perdiendo minuto 19 dos golazos realmente geniales los que me meten o dos pedazos de chicharros por la escuadra y y nada bueno pues a seguir o sea seguir vamos a intentar jugar de esta forma y ese tacón que es bueno pues que no me sale yo sigo intentando meter mis goles no a mi forma a mi manera y eso es lo que realmente prácticamente siempre por no decir casi siempre me perjudica pero sí que es cierto cuando me salen las cosas bueno pues cuando me salen las cosas meto goles y yo la verdad es que estoy contento por eso no por el tipo de juego que al final lo que hace es bueno pues no entiendo muy bien no entiendo muy bien a sports por ejemplo no es que lo del tema del hándicap y eso que se ha hablado un montón de veces que si existe que si no existe bueno estoy alice la otra vez vale lo suelo hacer ya dije bastante cuando voy perdiendo en este caso por ejemplo 2 a 0 pues intento echarme lo más lo más hacia arriba posible y hago esos cambios pongo pongo esa formación 22 o sea 424 perdón intento intento ir a por el partido a veces te sale a veces no te sale bueno este es el 21 que le marco y nada lo que decía no lo del rollo este del hándicap el fair play por ejemplo no 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 te dejan poner o sea no ponen la la celebración de quitarse la camiseta no te no lo dejan por por fifa el fair play se habla mucho del fair play pero en realidad yo no veo dónde está el fair play no porque es puro fútbol inglés el que el que se juega y encima pues eso no encima tienes que aguantar las delicadezas no yo no creo que sea fair play mandar callar al estadio no o sea yo no yo no veo el fair play por ningún lado o sea no creo que en un partido bueno además fijaros que saca un poquito más defensiva seguramente haya cambiado la alineación me marca ese ese otro golazo vale para los amantes de los remates de cabeza y bueno íbamos perdiendo 3-1 y francamente ya habéis visto en la primera parte no quien tiene la posesión y aunque sí que es cierto que quizás pues que no que no consigo que no le consigo no no consigo marcar bueno ahí tengo un poquito de fortuna también y le marco el 32 otro golazo no de de estos que se marcan que se marcan en este juego estoy bastante disgustado con el fifa 14 la verdad siempre en todos los juegos pasa algo vale en todos en todos los juegos siempre tienen un defecto grande vale a veces ese la conexión por ejemplo no sé otro golazo no fijaros me ha marcado cuatro goles y los cuatro de la misma forma además además si os fijáis es llevo una racha con la juventus en la bueno en capítulos anteriores visteis pues que apenas bueno prácticamente estaba jugando muy bien teniendo muchísimo la posesión ganando los partidos de una forma fácil no de una forma sencilla y demás y de repente pues aparece esto no me mete cuatro centros y me marca los cuatro de cabeza bueno alguno más sea alguno más que no que no he puesto no que no pues porque igual no llega o lo que sea no pasa nada pero ya veis seis remates que los seis eran han sido centros es que no ha habido tampoco mucho más vale y bueno yo tan solo le consigo marcar dos pese a que la posesión es la que manda no y para mí desde mi punto de vista vamos o sea el que el que más tiene el balón no digo a ver esto en el fútbol sucede vale por ejemplo el fútbol club barcelona tiene muchísimo la posesión si tiene mucho la posesión normalmente gana vale sí sí es verdad que posee pues muchas veces pierdes y tal no fíjate el inter de milán como se encerró y tal no bueno me pedís que tirar desde lejos no no lo hago tampoco es que lo haga por eso es porque me lo hayáis pedido no pero pues qué bueno que de vez en cuando también también suelo tirar y en algunas ocasiones pues bueno pues entran como en este caso no es que es un crack lanzando desde lejos verdad y bueno pues lo hace muy bien así es que me pongo por delante en este partido luego bueno pues fijaros el jugador que intenta entre el ks y la estas ese tipo de jugadas no es el tipo de jugadas que parece que no se pueden defender y demás no sé que no sé pues que vuestro defensa se queda parado se queda quieto de todas formas veis las estadísticas 60 por ciento posesión y si es verdad que en este esta vez si vamos ganando 1-0 seguimos intentando bueno pues jugar lo más lo más bonito no es práctico es que no es práctico es que es lo triste no sé si queréis ganar partidos y si queréis ser buenos o si queréis decir pues mira tengo no sé cuántos ganados y no sé cuántos perdidos luego a mí es que lo más triste es que encima siempre me viene alguien pues en algún directo lo que sea no que ve las estadísticas que tengo muchos partidos perdidos y es que os extraña es que es normal o sea yo por ejemplo en fifa 13 tenía muchísimos más partidos yo no 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 solía perder mucho vale de hecho hice la serie una serie que era eso no pues el rumbo a primera y tal y la complete entera ganando todos los títulos incluso el de primera división eso era fifa 13 este es fifa 14 esto es otra cosa esto es otro cuento vale aquí yo el año pasado centraba vale para los que para los que es que porque no hay bueno fijaros no me empata otra vez otro centro no es un centro de irse corriendo por la banda y centrar pero igualmente es un córner en el que se centra o una falta en la que se centra y al final pues acaba pasando pues lo que acaba pasando que si me mosqueo si cada vez menos lógicamente no pues vas lo vas asumiendo este tipo de carreras que se va con sturridge por ahí corriendo vamos y es imposible pararlo no parece como si como si mis laterales no corrieran no y de eso nada o sea eso no es cierto no cuántas veces habéis visto que que llevas por ejemplo a no sé pues a jordi alba no por ejemplo y y el otro se va con ibrahimovic no y no puedes hacer nada y tu jugador es mucho más rápido que el del contrario bueno pues con ese gol que me marca minuto 90 y volvemos a perder otro partido ya digo no estoy para nada para nada contento no porque parece que se me ha roto la racha de ganar partidos y ahora viene la de la de perderlos a cualquier precio además o esa sensación me da a mí a ver que también puede ser que yo tenga un mal día yo vale y pierda yo los partidos pero es que no me ha parecido que haya sido así para nada yo creo que he jugado mucho mejor que esos dos rivales y sin embargo bueno pues pues me han ganado hablamos la otra vez de esas faltas de pirlo no bueno que sé que a ver si tenía la ocasión de marcar de marcar de falta con pirlo bueno ya veis dónde ha ido no las tira la verdad es que muy bien pero bueno tampoco hubo suerte aquí tampoco aquí tampoco la hay y nada seguimos con él con el 0 0 en este tercer partido ya digo me quedan dos no es que no es que sea a ver me quedan dos partidos bueno ahí ese alboroto y demás me quedan dos partidos si aparte de este vale si deseo ganar el título bueno ya veis que igualmente incluso en esta esta vez vale él tan solo ha tirado una vez a puerta el 60 por ciento de la posesión es mío ya sabéis que yo no mantengo la posesión atrás vale o sea no es que toque atrás no es babosear el balón atrás para decir tengo más la posesión sino simplemente es y yo toco arriba vale me pego muchísimo tiempo arriba intentando meter un gol bueno con bastantes pases con muchos pases y demás y bueno pues suele pasar lo que acabáis de ver no un contraataque un pase aéreo un lo que sea y gol que es más o menos lo que le pasa aquí a él vale que se va un poquito para arriba le pilló una contra pero bueno no tengo no tengo esa fortuna me saca al portero lo hace bien y empate y vamos empate digo y pierdo un 0 o 1 no así es que tres de tres chavales tres partidos perdidos con lo bien que iba me quedan dos partidos si quiero ganar el título por lo menos espero poder ganar uno de esos dos para subir si no ya sabéis que se acabaría la serie y nada más chavales espero que os haya gustado un saludito y adiós adiós esto es rap solo rap mi flamen con hipo rapeando y soltando hasta quedarme sin voz en esto de los tutoriales sabes que el ranch es el dios se llama estilo y esto es arte